Hola que tal, muy buenas a todos. Hoy lo que voy a hacer en este segundo capítulo va a ser intentar coger las 15 gemas, porque se ve que hay unos bonus estupendos y quiero saber que son y como se encuentran, pues según veis en el minimapa hay unos iconos de unas gemas y ahí es donde están. En principio hay 15 y es como un bonus diario, voy a intentar cogerlas todas. Y bueno, ya llevo 2 gemas de 15, veis que aparece ahí en el monitor, ahí abajo 2 de 15, ahí hay otra, se ve que están bastante juntas, a ver si encuentro otra, no, no es un coche la poli, no sé si hay policía en este juego, si hay policía en este juego decídmelo por favor, porque yo no lo sé, aunque seguramente si la hay, la encuentre fácil. ahí abajo, ah vale, se supone, no, y este que hace aquí, se supone que tengo que bajar. seguir esta línea verde, si, pues vale, hola, lo habéis visto? lo intentaré poner a cámara la lenta para que lo veáis. ¡Hala! ¡Bamba! Ahí la llevas. Tengo que ir por aquí. ¡Me cago en Dios! ¡Lo, lo, lo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Perdón! Eso se gritaba al oído. ¡Vamos! Por aquí no tengo el nitro. Vale. Por aquí. Lo bueno es que hoy aún no se me ha petado. No me ha dado ningún parón de... ¡Ahí va! ¡Ahí va! Antes lo digo. Antes paso. ¡Mira! ¡Qué montón de gemas hay ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Frenen! 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 ¡Calma! ¡Haz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidens! Vamos, aquí al 2. No, no queda el 4. Vale, no pasa nada. Pira esa carga. Por ahí, 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 ahí. Aceleren, hombre, aceleren. Me quedan 3. Vamos. Me quedan 2. Joder, ahora sí está petando, eh. Vale. No, 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 no. Me la he jugado ahí. Bien. Mate. Ahí va. Ah, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ah, hit keyaper. Muy pervertido. Pues doy toda la vuelta, para una que queda. Y van, quince. Vale, se ha parado así un poco brusco. Día uno, bien, elijo esta. Neumáticos urbanos, uuuh, is free. Siguiente. Bien. Me han dado, ando a doce mil, madre mía, doce mil coins. Está bien, casi trece mil. Es de suponer que cuantos más días hagas esto, te dan más. Coche, porque en el anterior capítulo os dije que los coches solo se podían comprar con BOST. Y no es cierto. Lo que tenéis que hacer es buscar los coches no explosivos. Os enseñaré, uy, que hace. Que hace. Vale, pues me he confundido. Me he confundido, no pasa nada. Lo de otra vez. He ido a mis coches, ¿vale? Cambiar coche, no. Concesionario. Bien. Comprar coche. Os voy a enseñar, miren. Si veis aquí, este pone trece mil. Y este vale menos, pero estos son los especiales. Es decir, si tú vas a estos, estos no te los deja comprar con dinero normal. Tienes que buscar los coches que sí que te dejen, miren. Por ejemplo, te vas a... Vale. Tampoco me deja. Muy bien, probemos con el siguiente. Que extraño. Vale, aquí sí. ¿Veis? Este sí pone por dinero. Ya este no. Este pone alquiler. Este tampoco. Hay que buscarlos bastante. Mira, ¿ves? Este focus. Vale. 900 mil coins. Pero ya habéis visto que yo he conseguido 12 mil como nada. Y aquí hay un Forge T40. Infinity en promo. Uy, no, no, no. Pues esto es el de lo peor. Un Dacia Delta. No sé si lo... Porque esto me acuerdo que sigue. Mira, ¿ves? El M6. Vale un millón de coins. Es casi barato. Y... Busquemos un poco más. Busquemos un poco más. Mira. El Dodge Viper. Que vale un millón cien mil coins. Los coches no especiales son los que podéis comprar con dinero. Lo malo es que son bastante caros. Pero bueno, si lo jugáis, no os va a llevar mucho. Así que... Nada. Ya... Ya os he enseñado más o menos cómo conseguir bonus. Cómo comprar coches. Y... Espero que os haya gustado. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente. Mirage. Quiero ponerser todo lo que está sham. B